Mire usted, mañana es 18 y en el marco del Día Internacional del Migrante, CONADE, urge al Estado hondureño una política integral para proteger a las personas en situación de movilidad humana. A esta fecha transitaron por Honduras 522,291 personas migrantes irregulares de distintas edades y nacionalidad. También han emitido un comunicado al que le vamos a dar lectura parcialmente. Y dice, es urgente, en su tercer párrafo, es urgente una política integral de movilidad humana que involucre instituciones estatales, gubernamentales, agencias de las Naciones Unidas, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y asociaciones particulares para armonizar los esfuerzos de gobernanza que actualmente se realizan en materia de protección de las personas en situación de movilidad. Recomendó que en el marco del Día Internacional del Migrante que se conmemora el 18 de diciembre de cada año, la titular del CONADE, Blanca Izaguirre, señaló que a las personas migrantes se les violan sus derechos fundamentales, tanto en su país de origen como en los de tránsito y los de destino, y respetando así la dignidad que les es inherente y la imposibilitando el desarrollo de sus planes de vida. Asimismo, ha dado que por las fronteras hondureñas este comunicado han transitado 277.467 hombres. También da el número de 136.329 mujeres y alarmante los números, 48.163 niñas y 60.332 niños de diferentes edades y nacionalidades. También hace este comunicado un titular donde dice, urge al Congreso Nacional ampliar la amnistía migratoria. Además, en este sentido advirtió que para evitar una crisis humanitaria en el país en los próximos días, es importante que el Estado hondureño a través del Congreso Nacional apruebe la ampliación de la amnistía migratoria como un aspecto humanitario para ayudar a los miles o a miles de personas que transitan por el territorio hondureño, principalmente a las que se encuentran en condición de vulnerabilidad. Este comunicado también cierra con una cifra. Cerca de 54.000 hondureños han sido retornados al país. La titular del CONADE también se refirió a la situación de pobreza, la exclusión social, la inseguridad, la violencia, la delincuencia y las catástrofes naturales como las causas que obligan a miles de hondureños a migrar hacia otros países en busca de mejores oportunidades. Vamos de inmediato con Julio Ruiz porque cansados están los habitantes de Liure, esto en el paraíso por tantas interrupciones del fluido eléctrico.